La raza guichí, lengua guichí, etnia y cultura con dignidad. Es gente y pueblo del Chaco Austral, dueños de su tierra, sangre ancestral. Cerca de ríos, obran allí, agricultura artesanal. Por el Bermejo suelen morar, o del Pilcomayo, ambos en su hogar. Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar. Nacer y morir, y el cuerpo dar, vida gestada en voluntad. La raza guichí, lengua guichí, etnia y cultura con dignidad. Es gente y pueblo del Chaco Austral, dueños de su tierra, sangre ancestral. Cerca de ríos, obran allí, agricultura artesanal. Por el Bermejo suelen morar, o del Pilcomayo, ambos en su hogar. Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar. Nacer y morir, y el cuerpo dar, vida gestada en voluntad.